Hola, mujerón, bienvenido a mi podcast número 37. Esto es Saca el Mujerón que hay en ti. Te habla Ritzabet, soy tu coach, tu mentora en todo este proceso de crecimiento, creación para ayudarte a creer en ti, a que tomes acción, a que te organizes, a que saques el mayor provecho de todas esas habilidades, talentos, de ese mujerón dormido que está dentro de ti. Si dentro de ti hay un mujerón que pide a gritos despertar, salir, correr, evolucionar, pero siempre dejamos todo para después, así que hoy te traigo un episodio para ayudarte a dejarte y procrastinar. ¿Y por qué dejo las cosas para después? Procrastinar es una práctica bastante común y lo hemos hecho una vez, en ocasiones, indispensable incluso para desestresarnos de tanto trabajo, de tantas obligaciones o de esa rutina monotonía. O sea, hago siempre lo mismo, me aburrí, me aburre mi trabajo porque siempre le doy la misma vuelta y no encuentro esa gran motivación para dejar de dejar para después lo que podría estar haciendo hoy. Así que procrastinar, dejar todo para después, es aplazar esas actividades más importantes o esos sueños tan importantes porque muchas veces esas actividades van ligadas a nuestros sueños y lo que hacemos es realizar otras que no son tan gratas, pero son realmente innecesarias, no nos ayudan a progresar. En eso está la distracción, nos distraemos. Mira, yo creo que estamos en la época de la vida de mayor distracción y muchas veces dejar de procrastinar es hasta complicado porque ni siquiera lo pensamos, no nos sentamos a pensar o si estoy procrastinando, que estoy dejando para después, que está pasando porque estamos tan distraídos en la red que no somos ni siquiera capaces de darnos cuenta en qué estamos pensando o lograr tomar una nueva decisión, aquello que nos lleve a ser lo que es realmente importante en nuestra vida, en nuestro negocio y que por supuesto supone de un esfuerzo y que te va a llevar a acercarte mucho más a ese sueño o a esa meta. Sé que cuando hablamos de mujeres comprometidas con su trabajo, con sus hijos, con su casa, con su marido, con sus... La sociedad vivimos ocupadas, ocupadas y todo el tiempo como en una seria, seria ser, pero no es realmente las más productivas de la vida, sino que hacemos como para sentirnos vivas. Estamos mirando la televisión al mismo tiempo que estamos chequeando nuestro címel, al mismo tiempo que nos tomamos un café, mientras ayudamos a los niños, mientras limpiamos, mientras vemos qué está pasando en la red, pero subestimamos tanto los efectos de la procrastinación que generalmente no reparamos hasta que ya el problema es demasiado grande, hasta cuando ya se nos ha pasado demasiado tiempo que caemos en una frustración o una culpabilidad o cuando realmente nos sentimos frustradas porque no he logrado nada, porque si habéis llegado hasta aquí no he logrado nada, a mí el tiempo no me alcanza y todo es una sola queja o tortura. La consecuencia indiscutible de dejar las cosas para después es sabotear los propios planes y experimentar muchísima frustración. Por eso de mis planes hermosos, de traerte mi agenda, mis programas online, todo lo que hacemos dentro de la academia, es que dejemos esto a un lado. Ese saboteo ya no nos lo permitamos. Y si por algún otro momento volvimos a caer, por supuesto, darnos cuenta más rápido y avanzar para que no tengas que experimentar la frustración. El procrastinador siempre suele desarrollar un intenso sentimiento de culpabilidad y de mucha inseguridad. Por eso te traigo este episodio para que le pongas una alerta bien grande a eso que estás dejando para después, porque esa inseguridad hay que trabajarla y tienes que verte capaz de lograr tu sueño. Tienes que verte capaz de lograr fortuna, creadora de fortuna, una money machine, como yo le llamo a mis mujerones, porque el procrastinar nos hace vernos incapaz de lograr lo que deseamos, lo que soñamos, porque lo vemos tan lejos, tan imposible, que es mejor seguir ocupadas a tener que pensar que eso algún día no se va a dar. Esa inseguridad se traduce en muchas más distracciones porque vamos a querer pasatiempos para sentirnos un poquitito mejor, para aliviar nuestro dolor, para que se nos pase el tiempo o para ver si busco ayuda o busco creatividad en la red viendo lo que otros están haciendo, pero lo único que logras es aplazar mucho más tu sueño. Eso con lo que vas a contribuir a tu hermoso mundo o a tu hermosa comunidad o a esas personas a las que tú quisieras contribuir o cambiar, empezando desde tu propio hogar, tu propia casa, tus propios hijos o tu propio marido, ¿ok? Así que como finalmente la procrastinación se convierte en un círculo vicioso en el que nos caemos y no nos damos cuenta que para superarse requiere de muchísima constancia y fuerza de voluntad, incluso de un mujer o un imparable. Solo un mujer o un imparable puede darse cuenta cuándo vuelve a caer, cuándo se vuelve a equivocar, cuándo le hace falta activar de nuevo su fuerza de voluntad. Así que lo mejor que puedes hacer es prevenirla. Prevenir de dejar para después. Darle seguimiento a tu agenda, darle seguimiento a tus objetivos, darle seguimiento a tus sueños con tus hermosas afirmaciones. Hay un programa bellísimo y un seriado bellísimo en mi canal de YouTube llamado Reprogramando al Mujerón, que son más de 10 videos espectaculares, episodios donde puedes ir a diario escuchando y reprogramándote, reprogramando tus pensamientos, reprogramando la manera en la que estás pensando, la manera incluso en la que te estás hablando a ti misma. Así que lo más bonito es que tú puedas empezar a desarrollar un nuevo hábito y que esto no siga siendo el vicio de tu vida. Ay, que yo dejo todo para después. Si ya llevas tiempo dejando todo para después, debes saber que la procrastinación tiene una coraza que luego puede romperse. Y no importa el tiempo que lleve contigo o que tan avanzado sea tu problema, la clave para dejar de procrastinar es tu hermosa actitud. Esa actitud de Mujerón. Ese Mujerón no me lo inventé yo, ese Mujerón se lo inventó tu creador, él ya te envió con dones, talentos, habilidades para que tú no sigas arrastrando con todas esas cosas que has venido cargando, incluso cosas hasta de generaciones anteriores y tú puedas modificarlas en esta hermosa vida, en este hermoso cuerpecito talentoso y empezar a decirle a tu mente cómo tiene que pensar y darle repetición a todas esas afirmaciones hasta que tu mente lo entienda. Es tomar la decisión de superarte a ti misma. Yo no sé tú, pero yo todos los días tomo la decisión de superarme a mí misma, de ser mejor que ayer, de decirme cosas más hermosas, de contarme cuentos maravillosos, de darme capítulos finales gloriosos, incluso así todo esté en contra. Así todo me diga que no es así. Yo sí se lo digo a mi mente ¿por qué? Porque soy hija del creador del universo, porque vine a esta hermosa tierra y a este hermoso cuerpo talentoso a lograr cosas grandiosas y porque hay mucha gente esperando por ti, esperando que tú les enseñes cómo hacerlo mejor, esperando que tú les des la mano para que ellos también puedan salir de ese hoy en el que se han metido. Entonces, crea esa firme intención de ser mejor que ayer, de empezar a crear tu yo ideal, de que no hay nada más a lo que tú le tengas que seguir dando largas, sino más bien trabajarla desde ya, porque es necesario que empieces a llevar tu mensaje. Tienes algo hermoso que compartir con el mundo entero, tienes algo hermoso que regalarle a tantas personas que lo tienes allí calladito por esperar el mejor momento para hacer el live, esperar el mejor momento para sacar tu podcast, esperar el mejor momento para sacar tu libro, esperar el mejor momento para hacer tus ventas, esperar el mejor momento para crecer y esto lo que hace es mantenerte desmotivada y que sigas procrastinando. Así que todo este, este hermoso episodio es precisamente para que puedas dar el primer paso de comprender, comprender bien y conocer a fondo las motivaciones que incluso te han llevado a vivir la vida de tus sueños, que te van a llevar incluso a que cambies y hagas algo diferente. ¿Qué son nuestras motivaciones? Son aquellos motivos que nos vamos a crear más la acción que vamos a tomar. De nada nos va a servir. Oh, Rixabé, me motivo con tus hermosos videos, con tus live, con todos tus podcasts, vivo muy motivada pero no hago nada al respecto, no me muevo. Si no te mueves yo creo que estás peor que antes porque por lo menos ya sabes qué es lo que tienes que hacer pero no lo quieres hacer. Si tú conoces esos motivos y tú los escribes y puedes adoptar nuevas y mejores estrategias para llevarlas a cabo, créeme que los vas a, vas a ser hechos realidad. Ya no tienes por qué seguir procrastinando. Ya no tienes por qué dejar todo para después. Y existen muchísimas motivaciones y enfócate en el que más provecho le puedas sacar. Ya sea en educarte mucho más, en prepararte mucho más con un curso, con una certificación, con un programa, con tu crecimiento personal, enfocarte quizás en tu familia o en resolver todos esos conflictos emocionales que te has venido repitiendo por tanto tiempo y que sigues procrastinando el momento de sanar y siguen allí haciéndote daño, recordándote todo lo que no puedes hacer cuando realmente puedes identificarlas y buscar la manera de saltar, correr, brincar, estallar la luz, brillar como lo que eres, como una mujer preciosa que vino a esta tierra a cumplir propósitos hermosos. No un propósito, sino cuántos propósitos quisieras cumplir. Entonces, ese sentimiento de inferioridad empieza a correr de tu cuerpecito cuando tú empiezas a trabajar en tu estima, cuando tú haces lo que es necesario hacer por ti para lograr todo lo que deseas hacer, ir detrás de ese objetivo y mantenerte todos los días positiva, activa, poderosa, grandiosa, resplandeciendo en todo lo que piensas, en todo lo que hablas, en todo lo que haces. Así que para lograr cada uno de tus objetivos, ponte en manos esa gran, es como como si agarraras tu trofeo. Agarra en esas manos, imagina, visualiza esto, un trofeo, un trofeo que es el premio de victoria, de haberlo logrado por simplemente haber dado el paso y haber salido de esa pereza mental, de haberte sacudido esas excusas en cuanto a que no tengo, no puedo, no es el momento y que tomes las riendas de tu vida y empieces a hacer lo que es necesario hacer para que hagas realidad todas las cosas que has venido procrastinando. procrastinar es el resultado de esa creencia inconsciente de incapacidad y aquí estamos formando mujeres capaces, reales, fuertes que puedan salir de esa sensación de impotencia y desarrollar mucho más sus habilidades, su convicción de aprecio por ti misma y que puedas realmente crecer y aumentar esa autoestima todos los días. Si eso no es un trabajo de un día de un podcast o de una clase o de 10 semanas, esto es un trabajo eterno. Cuando nosotras caemos en esas mentiras que nos decimos a nosotras mismas de estarnos hablando con apatía, con pérdida de interés por nuestras propias actividades, estar perturbada por todo lo que otros opinan o todo lo que otros dicen, no estás en ese alto nivel de motivación que realmente es el que te va a llevar a darte la capacidad para que tú realices todas tus tareas hermosas que ya has escrito en tu agenda Stay Focus, que ya has hecho un plan, que ya has creado un objetivo para ir detrás de él. Ahora, deja de procrastinar, toma valor de ti misma, ese poder interno que ya está dentro de ti, no esperes el momento idóneo, hazlo, créalo tú misma, empiézalo a crear, empieza a hacer algo completamente diferente para que te lleve a ese estado de confianza en el que debes de estar y agrega una nueva creencia. agrega una nueva creencia, el tiempo es para mí, soy creadora de ofertas irresistibles, soy creadora de momentos grandiosos, soy creadora de fortuna y pasa la página de dejar para después lo que sabes que tienes que empezar a hacer hoy. Ahora, tienes una traía antes de irte de este podcast y es escribirme debajo de este audio cuál es ese compromiso que vas a hacer contigo misma, en qué vas a dejar de procrastinar para yo emocionalmente, espiritualmente, donde quiera que esté y te pueda leer inmediatamente enviarte fuerzas y mis hermosas oraciones para que así lo quieras hacer porque solamente tú puedes tomar acción y solamente tú lo puedes hacer realidad. Así que esto fue Saca el mujerón que hay en ti, feliz de servirte, feliz de que esto llegue a tus manos, déjame saber si ha sido de bendición, yo espero que sí. Bye, bye. Saca el mujerón